Hola a todos Vamos a revisar un libro que Cuando yo lo compré No más de 3.000 pesos Pensé que iba a encontrar Historias fantásticas Porque dice leyendas y episodios nacionales Cuando dice leyendas Generalmente uno asume que Puede que haya algo literario Pero también de tono fantástico En ese momento yo estaba haciendo Varias investigaciones sobre literatura fantástica chilena Entonces me interesó Aquí tenemos un libro que se llama Así, leyendas y episodios nacionales De Joaquín Díaz Garcés Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este libro de aproximadamente 289 páginas Y este libro ha sido muy interesante Pero muy difícil de leer Porque está escrito En un lenguaje antiguo Y como es un lenguaje antiguo Requiere más tiempo Esto no es Un libro De lectura rápida No es Jorge Varadito Pero tiene la misma estrategia Son episodios nacionales Muy curiosos Muy divertidos Convertidos en narrativa Entonces Podríamos decir Como dice Varadito Sobre sus libros Es de difusión histórica Y como es de difusión histórica Y no narrativa Porque Hay una gran diferencia De ser narrativa Y difusión histórica Es que Vamos a leer este libro Ahora No vamos a entrar en pelea De qué es difusión histórica Y qué es narrativa Para no tratar de Provocar problemas con Varadito Pero sí Vamos a tratar de Ver este libro Como uno de los primeros libros Que tiene esta cosa de Entre comillas Difusión histórica Y es acá Donde nos encontramos Con este libro De leyendas Y episodios nacionales De Joaquín Díaz Garcés Bueno Ahora Feria de China El libro Como pueden ver De mil pesos En la época En que estaba en Huérfano La vieja librería Y acá dice Ediciones septiembre Ahora Ediciones septiembre Y el tema Con Ediciones septiembre Es que es de Una editorial Que se llama Gabriela Mistral Que muchos han escuchado Y acá dice Librería Editora Editora Nacional Gabriela Mistral Limitada Avenida Santa María 076 Y esta editorial Sacó este libro En 1973 Septiembre O sea Ediciones septiembre Sacadas En 1973 A mí me suena Septiembre De 1973 Entonces hice Una pequeña investigación Y en esta investigación Encontré un artículo En el que Indicaba Indicaba El surgimiento De esta obra La editorial Que había organizado El gobierno anterior Ahora tiene Otro nombre Se llama Editorial Nacional Cabriela Mistral Con lo que se ha querido Recordar A nuestro primer Premio Nobel Naturalmente Naturalmente que se ha cambiado De rumbo ideológico En las publicaciones Se les ha querido Dar más ojo A los escritores Consagrados De Chile Para que conozcamos A fondo Los valores intelectuales De que disponemos Hacía la cosa Hacía la cosa de un mes Viene editando Obras de Genaro Prieto Manuel Rojas Salvador Reyes Y otros creadores Del mismo calibre Entre estos aparece Joaquín Díaz Garcés Con sus Leyendas y episodios Nacionales Díaz Garcés fue Antes que nada Periodista Y De los de Enjundia Como que llegó A ser director De El Mercurio De Santiago Vive solo 44 años Junto con los artículos Para El Diarismo Escribe crónicas En las que proyecta El pasado de Chile Y notas De sano sabor Creollo En Añosos Anaquiles Buscaba argumentos Para sus Divagaciones Literarias Literarias A las cuales Embadurnaba Con su Dosis de Ironía Condimento Que las vuelve Livianas Y Atractivas Por lo tanto Ahora sabemos Que Joaquín Díaz Garcés También era editor Y por ello Escribe muy bien Acá está el prólogo Que está realizado Por Alfonso Bulnes Y él destaca El hecho De que Estos son Una recolección De algún artículo Que hizo Joaquín Díaz Garcés Ahora Vamos con Lo primero Y esto es Las lenguas De los Santiago Ahora No se va a tratar Del idioma Que manejaban Varios santiaguinos No Se trata Del tema De las copuchas De cómo Volaban las copuchas En la época De 1600 1670 Y eso Va abordando Varias Temáticas Y aquí Lo que me interesó Bastante Está en la página 16 Y dice algo Sobre el reloj El primer reloj Que trajeron A Santiago Grande De estos que sonaban Dice acá En el silencio En el silencio Más profundo Cada cual Esperaba La hora Las mujeres Oraban Y no faltaban Almas timoratas Que esperasen Un temblor Para castigar Esta soberbia De los hombres Se decía Que los dominicos Envidiosos Del triunfo De los jesuitas Tocarían Las campanas De su iglesia Antes de la hora Para impedir Que fuesen Escuchadas Las del reloj A los niños Se les había dicho Que las campanas Serían tañidas Por el ángel De la guarda Las religiosas Medio escandalizadas Se proponían Taparse los oídos Después del primer toque Y así fue pasando La noche Hasta la aproximación De un momento Del momento supremo Un golpe sonoro Resonó En el altar Torre En el alta torre Y después Otro y otro Hasta completar Doce Que cada cual Iba acompañando En voz alta Esto lo hace Joaquín Díaz Garcés Con el objetivo De mostrar Cómo se vivía En ese entonces La llegada Del primer Reloj A Chile A Santiago Y cómo fueron Los movimientos La gente Común Influida Por las religiones Por los sacerdotes Para pensar Que esto era Algo Malévolo La tecnología Era malévola Entonces Comenzamos a ver Aquí Este contraste Que hay entre La ciencia Y la religión Y que se presenciaba En esta época Pero más que nada Una lucha De lo conservador Con lo innovador Entonces Eso va haciendo Que Joaquín Díaz Vaya dándole Forma A este relato En el que va Contando Cómo estas copuchas Iban apareciendo Y se van agrandando Y se van agrandando A medida que avanzaba El tiempo Otro tema Que va mencionando En este capítulo Las copuchas En ese entonces Estamos hablando 1600 1700 Eran como una viruela Porque decían Que cada vez Que se traspasaba Una copucha Se contagiaba Y por lo tanto Iban cambiándose Las versiones Etcétera Lo que ocurre Generalmente Con las copuchas Para las personas Que no conozcan La palabra copucha Quiere decir El chismorreo El chisme Y ahí es donde En esto Se destacaron El Santiago Santiago Como capital De la nación De Chile En ese entonces En realidad No nación de Chile Como capital De la gobernación De Chile Que estaba a cargo Del vireneto Del Perú Pero aún así Quedaba esta idea De la copucha Del chisme Como una característica De los que llegaban A Santiago Y eso afectó A muchas personas Y entre las personas Que afectó Fueron a los nuevos Gobernantes A los nuevos gobernantes Que llegaban a Chile Y que tenían que Enfrentarse A lo que ya se había creado En torno a ellos A la idea Que se había generado En torno a ellos Con base En todas las chismes Y copuchas Que habían surgido Anteriormente Y eso fue lo que Acá Joaquín Díaz Menciona Como un episodio Que ocurrió acá en Chile En Santiago Que le ocurrió Al gobernador Garro Y que luego De investigar Quienes habían sido Los causantes De este chisme Que había provocado Que poco más Y se le hubiera Como un monstruo Cuando llegó Terminó castigando A las personas Que Castigando físicamente A las personas Que armaron El chisme Y dice Joaquín Díaz Que los cronistas Marcan el fin Del chisme En Santiago A este hecho Al hecho de que El gobernador Cuando llegó a Chile A Santiago Ocupó la violencia Contra los que Esparcieron Y generaron chisme Violencia física Castigo físico Golpes de madera Contra los Los chismosos Que eran Después de una investigación Se logró determinar Quienes Habían sido Los que habían generado El chisme Y quienes habían distorsionado También para ganar Popularidad Y entonces A esos Se les seleccionó Y se los golpeó Siendo hombres Y siendo mujeres Por iguales Sobre todo mujeres Y con eso Dice Joaquín Díaz Según Joaquín Díaz Los cronistas cuentan eso Cuentan que con eso Ya el chisme Y esta peste Se acabó Y todos sabían Que desde ahora Si comenzaba un chisme Era mejor pararlo En el momento Porque Si no iba a venir Castigo físico Directo Eso es lo que Dice Joaquín Díaz En el capítulo Sobre Las lenguas de Chile De los Las lenguas De los santiaginos Sigue el siguiente capítulo Sigue el capítulo Tíos de España Y tíos de Indias Y en este capítulo Aquí Joaquín Díaz Va a ocupar Gran talento Para crear una historia En la que se demostrara Una particularidad Que tenía La gente aristocrática De ese entonces En Santiago Y la particularidad Que tenían Ciertas personas Es que Se validaban A sí mismos Socialmente Haciendo Elegancia Exposición De sus títulos Nobiliarios Es decir Que me Que no sé Pues yo soy Conde de Talca Yo soy Príncipe de Chimbarongo Algo así Bueno El tema Es que estos títulos Son falsos Lo que acabo de decir Pero En ese entonces Si habían títulos Nobiliarios Eso se acabó Después cuando llegó El gobierno De Higgins Que anuló Los títulos Nobiliarios Pero antes Era motivo De diferencia social Era muy diferente Ser una persona Común y corriente Caminando por la calle Que ser una persona Caminando por la calle Siendo también Siendo también Un noble O teniendo Un título Nobiliario Y eso Generaba también Una diferencia O sea Muy importante Entonces ¿Qué pasaba Si a ti Alguien te hablaba mal Tú podías decirle Oye ¿Cómo tú me hablas mal? Dime ¿Con qué propiedad En primer lugar Me hablas? O sea Primero ¿Por qué me hablas tú? Entonces La otra persona Puede responder Sí, yo te hablo Porque te considero Inferior Porque tú No eres Un noble Tú eres un simple Trabajador Y el trabajador Va a tener que Quedarse callado Porque no tiene Ninguna forma De defenderse Porque el otro noble Es socialmente superior Y culturalmente Se tiene aceptado Que ser noble Es ser superior Y por lo tanto Aquí había Un método de defensa ¿Cuál es el método De defensa? El defensa Que tenían algunas personas Que tenían dinero Pero no tenían Títulos nobles Decían No, mi tío de España O sea Mi familia Tiene un tío Que es conde De Toledo O duque De Castilla Y aquí Los nobles españoles Que estaban en Chile O sea Nobles criollos Se quedaban en silencio Porque No podían Luchar Con sus títulos Latinoamericanos No podían luchar Contra títulos españoles Entonces Era un método Que ocupaban Algunas personas Para defenderse Cuando no tenían Nobleza Y ahí es donde Comienza Desde entonces A buscarse Estos tíos Famosos tíos De nobles Y aquí es donde Va a ocurrir Que Joaquín Díaz Va a generar Una historia De un hombre De un joven Que se quiere casar Con una muchacha Pero esta muchacha Es noble Entonces Lo que el joven Quiere saber Es si tiene La capacidad social Para casarse Con esta mujer Y lo que le pide El padre De esta mujer Es que Él El joven Demuestre que tiene Un nivel de nobleza Al menos Entonces el joven Le dice que El tío de él Un tío De España Es noble Duque de algo Y este padre Le dice Ya Compruébalo Tienes que traerme El título Una certificación Y aquí es donde El joven No habiendo Inventado esto Sino habiendo Lo escuchado De alguien Se va a España A tratar de averiguar Cual es su tío Real Cual es su tío Noble Y eso lo lleva En una aventura Por España Y lo va haciendo Cambiar De varios lugares Entre tanto Aquí Joaquín Díaz Mete un poquito Lo narrativo Y va recurriendo También A algunos argumentos Que habían detrás De este pensamiento Y es interesante Aquí Una visión aristocrática De Jesús Que lanza Joaquín Díaz Aquí en la página 46 Porque Primero Le están recriminando A un personaje Que se llama Inés Que Haber hablado Con un caballero De menor alcurnia De menor nobleza Entonces Le están criticando Algo A Inés Y Inés Perdón Y dentro De esta conversación Una de los personajes Dice lo siguiente Mónica Tratando de endulzar La suya Pero con el Más Avinagrado gesto Quería agregar También algo Dios no te ha creado Así Como eres Para que te recoja Un marrano El prójimo Ese no es Prójimo Para una noble Salvo Que quiera Recibir limosna Porque nuestra Santa religión Nos manda A dársela Esos aventureros Que están llegados Perdón Esos aventureros Que están llegando Cada día De España Y no faltan También malos Religiosos Hablan de que Nuestro señor Fue hijo De un carpintero Su capacidad No es mayor Que la de las Tablas Que cepillaban San José Perdón Su capacidad No es mayor Que la de las Tablas Que cepillaba San José Jesucristo Quiso descender Del linaje De reyes Para demostrar Que lo primero Es saber De donde Viene un hombre Casi no hay Santo de quien No se diga Que sus padres Eran nobles Y ricos La santidad No puede Hermanarse Con la Ordinariez O sea Hasta Cristo Hasta Cristo Se le vinculaba Con los reyes Ya sea El rey David Etc Para aumentar Su nobleza ¿Por qué dice eso? Porque dicen Malos religiosos Hablan de que Nuestro señor Fue hijo De un carpintero Su capacidad No es mayor Que la de las Tablas Que cepillaba San José Jesucristo Quiso Desenter Del linaje De reyes Para demostrarse Que lo primero Es saber De donde Viene un hombre Casi no hay Santo Quien no se diga Que sus padres Eran nobles Y ricos La santidad No puede Hermanarse Con la Ordinariez Ya está el punto De la época En la que Incluso La humildad De Jesucristo Se vinculaba Con Un acto De Descender En la escala Social Para acercarse A lo Ordinario Y aquí también Joaquín Díaz Pone Literal De forma Narrativa Un hecho Es que Hay una cruza De tíos Dice lo siguiente La página 51 Pero no Don Diego Allá En vuestras montañas Como en mis aldeas Se sueña Con el tío De Indias Y se lo tiran A la cara Al pretendiente Aunque lo que pretenda Sea una andrajosa Aquí Lo que tiran Es al tío De España Pues para mí Ambos tíos Dan cada desengaño Que pone Miedo Lo dicho Hay un camino Converse su merced Con su señor padre Y puede ser Que de tales Arreglos Provenga una vuelta Por las montañas Del norte Y sepamos Si los Urra Están cerca Del rey O del sitio En que la santa De la familia Metió al demonio ¿Qué quiere decir Este párrafo? Quiere decir Que en España La gente Trata de decir Ah no Porque yo tengo un tío Que está en las Indias Y en las Indias Es un gran comercio No Perdón Es un gran Noble Tiene un Gran terreno Asignado Y bla 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 Virrey O gobernador Etcétera Pero yo acá en España Soy pobre Pero él es muy rico Y él puede ser rico En cualquier momento Cuando yo me vaya a las Indias Con su hija Y dice Que lo contrario Sucede acá en Santiago Que el tío rico Está en España Y luego este capítulo El protagonista Va a estar Dándose vueltas Aquí por España Buscando Al tío Que Es adinerado Bueno Esto se da Con el protagonista Que se llama Diego Y que viene De un pueblito De unas tierras Que se llama Ñuñoa Y bueno Luego de darse una vuelta Por España En un texto Muy Muy complejo Hay que Hay que estar Cuidadosamente leyendo Porque es una narrativa Muy antigua De 1940 1950 Escrito por una persona Muy elitista Como es Joaquín Díaz Garcés En un idioma Preparado Para personas Que han leído Mucha literatura clásica No como yo Que no he leído casi nada Entonces Claro Es una lectura Que requieren Mucha atención Mucho trabajo A nivel de historiadores Yo lo podría considerar Como hostbound Un nivel de dificultad Así O sea No es tan difícil Como Salazar Porque Salazar Está lleno de rodeos Está lleno de esquinas Está lleno de De entre paréntesis De punto y coma Mientras que aquí no Aquí es el vocabulario Y las expresiones Que corresponden A otra época De esto me quiero centrar Porque si ustedes Lo quieren vivir En carne propia Lo que estoy pasando Ahora en este momento Es necesario entonces Que lean papelucho Si papelucho De Marcela Paz Si ustedes leen papelucho Hoy en día Van a notar Ustedes Porque ustedes Probablemente Los papás Que estén escuchando esto Van a Van a leérselo A los hijos Y va a haber Muchos vocabularios Que los niños No conocen Y que quizás Ustedes como padres Tampoco Padres de 30 años No conozcan Porque es un vocabulario Hecho por Marcela Paz Escrito en 1950 50 O 60 Por lo tanto Hay expresiones Que nadie entiende Y yo les puedo decir En carne propia Que lo tuve que explicar Papelucho Página por página A un curso de cuarto básico Que estábamos leyendo el libro Y me di cuenta De que papelucho Hoy en día No se puede leer tranquilamente Ni de forma corrida Ni de corrida Entonces pasa lo mismo Que en este libro Y aquí por eso Les sugiero Que Si van a echarle Alguna mirada Y lo ven en el suelo Esto Este libro Le Le den una Una vuelta Y se lo lleven Si es que quieren disfrutar De esta lectura Por el hecho de que Es un lenguaje Muy complejo Y muy Y Y que requiere atención Como alguien una vez dijo Esto no es una hamburguesa Esto es un plato Completo Casero Es una especie De porotos Llenos de nutrientes Deliciosos Esquisitos No una hamburguesa Que se come en 5 minutos Y no te llena nada Y tampoco te nutre nada Sino que es algo Que hay que ponerle atención Ahora Este consejo No va destinado A la persona Que quiere leer rápido El consejo De comprar este libro Adquirirlo O adquirir esta literatura No va destinado A la persona Que quiere Que quiere Leer rápido Esa es la persona Que quiere escribir Con clase Esa es la persona Que quiere escribir Con dedicación Es la persona Que quiere escribir Con distinción Que quiere cocinar Un almuerzo casero Y no una hamburguesa Es para esa persona Que quiere nutrirse Literariamente Por eso lo recomiendo En el sentido de lectura Y por eso Doy la advertencia antes Porque si están acostumbrados A leer Divergente O están acostumbrados A leer 50 sombras Del Grey O están acostumbrados A leer Cualquier libro De literatura juvenil Actual Entonces No No es conveniente Que lean este libro Sin la advertencia De que van a tener Que procesar Mucha información Deducir Expresiones De hace 70 años atrás Y que Les va a requerir Más tiempo Del que esperen Por ello He dividido en dos La reseña de este libro Así que La primera parte Va acá Y después En otro video Vamos a ver Los otros episodios Nacionales Que va contando Joaquín Garcés En que termina La historia Del joven Diego Que fue A España Termina en que Él logra Conseguir Algunas muestras Y a lo largo Del viaje Se va ganando También Su propia dignidad Su propio valor Intrínseco Y vuelve Consigue Quedarse con La mujer Que ansiaba Como esposa La mujer Que también Quería casarse Con él Se Le acepta Al compromiso Y el padre Viendo todo el esfuerzo Y las ganas De la niña Etcétera Accede Y se casan En una final Hermosa Ahora Vamos a dejar Esto aquí Y voy a Relatar En otro video La otra mitad De los Cuentos Y los Pequeños aspectos Históricos Que va mostrando Este libro Muy muy entretenido ¡Gracias!